Y este es el estilo y el sabor Y el sabor Y el sabor Para la familia Tepac y Sepan Samudio Para los pequeños Degin y Adriana Ay, ¿qué sabes? Que pasó tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Son las otras veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú mejor respondrías Es por eso que Hoy me pregunto Saberé que de ti Me empiezo a enamorar El magnífico El magnífico Chuy Samudio Representante en Nuevo Estado Menores y Menores, Chicago Los mafiosos del sonido Maxi Chuy Para la raza de los alojos De parte de mis amigos De parte de mis amigos Del Chuy El Maca El Rigo El Pol Y la Samantha Bailador de Juli Paul Hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Si de que de ti Me empiezo a enamorar Son las otras veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Que tú mejor respondrías Es por eso que Hoy me pregunto Sé que de ti Me empiezo a enamorar De parte del Estado de Veracruz Cuesta de Laja San Andrés Tuscla Para la familia de Chuy La familia Estepa Tepac Samudio De parte del Estado de Veracruz 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 Gracias por ver el video.